La teleserie extranjera que según la revista Telegrama la rompió el 2008 fue la producción de factura mexicana Al Diablo con los Guapos, serie que transmite mega y que es protagonizada por el eterno galán de los 80 y figura de una de las telenovelas más importantes de esa década, Semidios, el intemporal Roberto Bander No la supiste querer, tengo falta entender ¿A qué viniste? ¿Tan frío me saludas? Estoy muy ocupada, disculpame Néstor, pero tengo mil cosas que hacer Si no lo recuerdas, mañana se casa Alejandro y quiero que todo salga perfecto Bueno, por lo visto se te olvidó que hoy entregan las pruebas del laboratorio y tenemos que ir a recogerlas ¿Qué pasa? Son negativos No soy el padre de Alejandro Ahí está Roberto Bander a la espera de la nominación de la mejor teleserie extranjera La ganadora es Al Diablo con los Guapos Recibe el premio Roberto Bander, protagonista de Al Diablo con los Guapos Y si de galanes se trata Gracias por ver el video Gracias por ver el video